¡Está todo carajo en la risa! 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 ¡No! ¿Qué hizo? ¡Pero es WTF! Acelerator te pierdo la bugle y se va a venir la iniciación. Zeo que está totalmente fuera de la tifa y buena la ulti de Leona va a terminar sacando una Reds en Acelerator que se convierte en beat tras un montón de años una doble para Acelerator que se convierte en Lee Sin ahora que se tira para adelante Acelerator ¡Tripia para Acelerator! ¡Jugá tu carry! ¡No me lo creo! ¡En la cuadra para Acelerator! ¡En la cuadra! ¡Viene el TP! ¡Está con todo! ¡Justamente era perfecto! ¡Lo mandó de vuelta! ¡Lo tienen que buscar! ¡Bien jugado vivo y que parece que va a terminar muriendo! ¡Sí señor! ¡El flash! ¡Se salva! ¡Pero no dispersar de los débiles de top block! ¡Es demasiado fuerte! ¡Van a parar en Zico! ¡El poder desatado! ¡Jauny busca sangre! ¡Busca aquí! ¡Otro más para Boogie! ¡Busca! ¡Nunca dudé! ¡Nunca dudé! ¡Te cerito que adelanta! ¡Fijate Guarangelus que dio toda la vuelta! ¡Te paso de lanza el Guaraway! ¡Tiene el heraldo de la grieta disponible! ¡Para intentar utilizarlo! ¡Ah, el Guaraway! ¡Fijate Guarangelus! ¡Fijate Guarangelus! ¡Qué buena la jugada! ¡La maiteada fue legendaria! ¡Toplop sigue con vida! ¡Y se va a terminar salvando! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero, Koko! ¡Dios mío! ¡Qué fue ese Strat! ¡Y Zorus! ¡Estás bien! ¡A ver, eh! ¡Ahí tenemos a Leza! ¡Uy! ¡Que dejó muy tocado! ¡Ah, Cody! ¡Mira tanto en el dragón! ¡Si! ¡Se tenía que morir el siaco del orto! ¡No! ¡Solid! ¡Qué mentira esto! ¡Qué mentira de partida! ¡Uy! ¡Atención! ¡Se metió hoy! ¡La patadinha! ¡No funciona! ¡Viene la cadena de corrupción! ¡Lo quieren enganchar a Leza! ¡Viene la llamada solar también! ¡Amigos míos! ¡Se desata el caos! ¡Ahí viene la Chocwave! ¡En cualquier momento se lanza! ¡Mira! ¡Le están pegando a Grel! ¡Grel se resiste bastante! ¡No sé qué va a pasar acá, Koko! ¡Está golpeadísima! ¡Está golpeadísima! ¡Se tiene que meter la gente de R7! ¡Es el momento de buscar la mejora! Infinity contra R7 Última partida de la noche Oye, ¿se viene el macho más importante del split? ¡Más o menos! ¡No! 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 ¡Lo hizo mierda, güey! ¡No! ¡Lo hizo mierda, huevón! ¡No! ¡No! Uy, por favor, espero que en el próximo currículum pongas que literalmente estás en Play of Francis ¡No! Les dije, che, loco, o sea, hoy me hubieran avisado ¡No! ¡Pero es que te queríamos hacer la sorpresa! ¡No, boludo! ¡Estoy laburando! ¡Qué sorpresa! Después cuando le contás de qué hacés, te dice, ah, yo también lo puedo hacer A ver si vos podés decir ¡Pum! ¡La c*** de tu madre! ¡Ay, estoy guapo, huevón! A ver, Matías, pon una cara modelo ¡Pum! 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 ¡Es increíble! ¿Qué hizo el chat este güack? Está todo cagado a la risa Está como... ¡Pum! ¡Estoy en pedazo, güack! ¡Ay, Pepe, por favor! ¡Ah, perdón! ¡No sé cómo se dice esto! Me lo imagino a mí diciéndole decirle que es terrible color y Pepe como... Como le digo, como le digo, como le digo A ver, te voy a dejar de gastar plata en comida Un poco más agresivas Hasta ahora te arrequecimos Y hasta el editor te la está tirando Vamos con la W, perfecto, se acerca La R no es suficiente, rompe corazones El Flash de Acelerator Estaba muerto, Acelerator, mala ejecución Del equipo de Furious Gamer Y esto es muy bueno para... El Observer que nos lleva para el otro lado A mostrarnos cómo cae un TP Entre medio de dos jugadores de Isurus ¿Qué es esto, amigos míos? Engancharon mal parado a Bugax ¿Qué hace Bugitax por ahí? Bugitax, ¿tú no te sentaste? Bugitax, ¿qué fue eso? Fue quizá... A saludar, a lo mejor Dijo hola Bueno, este fue mi equipo ¿Qué onda, Seiya? ¿Qué onda, Cerito? ¿O Arángelus? ¿Cómo van? Vengo a dejarles un asesinato Un saludo Están jugando re bien, ¿no viste? Y re amigable Están jugando re bien Pero Yoli está jugando como el horto ¡Yoli, es otra norma! O sea, ya farmearon Ya, hagan algo Veamos nomás la iniciación Bien, bien, eh Como puchada Aceleray A ver si se la pueden mandar En este momento Le mete los cuernos A aquel man Grelin imparable Yendo para adelante Y entra un culerísimo Con razón no estaban entrando Si son una mierda para entrar Con razón no estaba entrando Extra Si son una pin*** de mierda Para elegir peleas Si termina perdida Nada de que hacer Chao ¿Qué es esto, güey? ¿Descuento de qué? Ingresa a la tienda de R7 Y recibe un 15% de descuento No se vayan a quedar Pobres, güey A ver, ¿a cuánto está, güey? 500 baros la judi 15 baros de descuento Son 70 baros 60 baros, no Nah, mames ¿Qué hay disponibles? Es en este momento Por parte de Estral Guarange, Luquecilla Adelantando el subsudad No ¿Qué hizo? ¿Pero cómo este f***? La c*** de tu madre Le dijo ¿Qué me pegás? Pelotudo No, no, no La p*** madre La p*** madre Jemil Perdida hasta la partida Jemil Si te alcanzó, ¿verdad, Guaran? Güey, le estás pidiendo fiado Y él dice No mames, güey ¿Cómo te voy a fiar, güey? Me van a pedir fiado todos, güey Haga el paro, don Haga el paro Me están metiendo una b***giza Yo lo hago bien ¿Entendés que lo hago bien? Y si yo estaría ahí Piquearía a Bain Piquearía cualquier campeón Y jugaría No tan bien Que a Oriana se le tiró la pelota Y yo, güey, inicio La iniciación Como un Sion Ojalá que no lo piqueen Porque si no tengo En la improvisación Una misión De tirar mucha conexión Cada rima O que yo tiro Con el verso La base seguro termina Pero no importa Porque yo sigo en exceso What the f*** Tenía en la cabeza ¿Cuánto faltaba para... Bien ahí, guache Un aplauso para Po Capaz Que se le ha repitado Tratando de crear algo nuevo Cero vergüenza ¿Qué?